Las FARC Es una finca ubicada en lo más alto del corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas, al sur del Tolima, y para llegar se requiere de 15 horas desde Ibagué, tres de las cuales son a caballo. Allí nacieron las FARC hace 53 años, escogida por Manuel Marulanda, alias Tirofijo, por ser un punto estratégico para la guerra. Por marquetaria la guerrilla podía divisar al ejército y fácilmente se abría paso hacia el departamento del Huila o al Valle del Cauca. Del santuario de las FARC solo quedan los cimientos de la casa donde vivía el líder guerrillero y esta cruz de madera que él mismo instaló como si hubiera querido morir allí. Esta es la vereda Marquetalia, lo que hay aquí alrededor. Aquí antiguamente vivía Tirofijo, pero solamente quedan lo que son las bases de la antigua casa donde vivía ellos, no es nada más. Fue en estas tierras donde se vivió el rigor de la guerra y donde hace más de 50 años sus habitantes obtuvieron solo abandono del Estado y el reconocimiento de algunas páginas en la historia de Colombia, donde nació la guerrilla más antigua del continente. Ninguna república independiente. Aquí lo que vivimos fue abandonada por el Estado. Que me acuerdo yo, tres veces nos abandonó el gobierno. A las seis de la tarde iban saliendo y a las seis de la tarde iban estaba la guerrilla aquí. Aunque la guerra le cobró con sangre a muchos emplanadas y pueblos aledaños, sus habitantes terminaron reconociendo en las FARC una autoridad que nunca tuvieron en la institucionalidad, como lo recuerda uno de los amigos de Tirofijo. Quédame que la gente de Gaitania aprecia a la guerrilla, ¿por qué? Porque fueron la autoridad que no tuvo el Estado en nuestro corregimiento. Se veía su paso por esta agresa tesora del sur de Tolima. Encontró la simbología de 53 años de guerra. Entre otras, esta placa en honor al sargento del ejército de quien se dice Manuel Marulanda asesinó de un solo disparo desde lo más alto de una montaña y por eso lo pusieron tiro fijo. Este monumento aquí en el corregimiento de Gaitania significa que en el año 1962, cuando se empezó el desembarco a la toma de Marquetalia, entró un sargento armando un pelotón. Se hizo exactamente en este lugar y de la finca El Rocío, entonces Manuel Marulanda Vélez con una carabina .30 le disparó al sargento matándole de forma impulminante. De Manuel Marulanda en Gaitania, no solo queda su historia, los baños de sangre, el recuerdo de un hombre que infundaba temor, también parte de esa historia está viva, con el pote, como todos cariñosamente le dicen a este hombre de 54 años con discapacidad cognitiva y aún así, él sabe quién era su padre. Hijo, tiro fijo, ¿y quién era tiro fijo? ¿Cómo le dice? ¿Su papá? Sí, yo va. Los de Marquetalia, Gaitania, Planadas, viejas y nuevas generaciones, saben que siempre estarán en la historia de Colombia, una historia de guerra, pero ahora que la paz ha llegado a sus tierras y las FARC desaparecen, solo piden que llegue ahora sí la mano del Estado. La necesidad más grande es la vía para nosotros poder sacar nuestros productos. El mensaje es claro, en Marquetalia, la cuna de las FARC, los que aguantaron hasta que llegara la paz, ahora solo quieren que llegue de la mano del Estado para mejorar sus condiciones de vida.